Entre el primero de enero y el 31 de marzo del 2019 ocurrieron 180 agresiones en contra de políticos en México, lo que representó un crecimiento del 46% con respecto a los 123 ataques documentados en el mismo periodo del 2018. De las 180 agresiones en contra de políticos, 111 fueron amenazas, 24 homicidios, 11 secuestros, 8 atentados en contra de familiares, 8 lesiones con armas de fuego, 7 lesiones sin arma de fuego, 7 fueron robos y 4 tentativas de homicidio.